Música Nada vale que te encierres en tu cuarto Y por teléfono me digas que me quieres De nada vale que me escribas muchas cartas Diciéndome que por mí darías la vida Si cuando tienes que hacerlo frente a frente No te atreves, vida mía Atrévete Te estoy retando así que atrévete Dímelo ahora frente a frente Que tú eres mía nada más Pero que atrévete Te estoy retando así que atrévete Dímelo ahora frente a frente Que tú eres mía nada más A decirme que me quieres Pero frente a frente Sin miedo a lo que diga la gente Así como yo te digo Te quiero Pero no No busques o esperes que otros comprendan O acepten nuestra unión Total Que importa la opinión de la gente Si tú me quieres Y yo también Te adoro Por eso Mi vida Cuando tú quieras decirme que me quieres Dilo con voz firme Atrévete Atrévete a decirlo Como yo te lo digo Te quiero Te quiero Atrévete Oye mamita Mi corazón Te necesita Eres parte de mi vida Eres toda mi ilusión Atrévete muñequita Comencemos el amor Atrévete Oye mamita Mi corazón Mi corazón Te necesita Algo quisiera decirte Algo que es la verdad Lo más bonito que existe Es la sinceridad Atrévete Oye mamita Mi corazón Te necesita Si un pintor puede pintar Una rosa y un clavel, porque no puede pintar el amor de esta mujer Atrévete, oye mamita, mi corazón te necesita Gracias por ver el video